Hola mis cracks, bienvenidos a un nuevo video de tu canal deportivo Fútbol 7 Sport Todas las miradas se centran en el Inter de Miami Y el doblete de Lionel Messi frente al Atlanta United Pero nosotros nos fijaremos en el tricolor Dixon Arroyo Que fue uno de los mejores jugadores del Inter dentro del campo de juego Si es la primera vez que nos miras mis cracks, suscríbete a este canal A cambio estarás informado minuto a minuto todo sobre los jugadores ecuatorianos en el exterior Y por supuesto la selección nacional de fútbol Escuchemos las palabras de Dixon Arroyo Hola bien, bien, gracias por la nota Ustedes saben los jugadores que llegaron, marcan mucha diferencia Por ahí están esa confianza que necesitas, ese toque que necesitas Y más que ustedes lo presenciaron, es fácil, la verdad hay que decirlo, es fácil jugar con ellos Pero bien, sabemos que son diferentes y nosotros tenemos que hacer la labor de obrero Y ellos cuando tienen que sacar sus virtudes las sacan Y ustedes se dieron cuenta que el partido lo pudimos ganar muy abultadamente Te digo, uno como jugador tiene que adaptarse a las necesidades del equipo, del técnico Y si, me siento cómodo, me siento tranquilo Obviamente hacer la labor, recuperar, entregarle a Leo, a Sergio Que son jugadores de muy buen toque, con unas virtudes muy altas La verdad se facilita el juego Estoy cómodo, estoy tranquilo Y yo más pienso que mientras haya predisposición y ganas de estar ahí, va a ser más fácil La verdad me lo habían dicho, pero tan pronto no lo esperé La verdad agradecido con Dios, es una gran bendición Dos campeones del mundo, vuelvo y repito Se te da mucha comodidad para jugar en el terreno de juego Y la verdad hay que disfrutar y aprovecharlo a ellos y aprender mucho La verdad bien, soy una persona y un jugador de mucho aprender, de mucho preguntar, de mucho ver A pesar de mi edad, siempre estoy ahí preguntándole Por algo han estado en grandes equipos, han quedado campeón del mundo Y como te digo, siempre hay que sacarle provecho a lo bueno Y es lo que estoy haciendo, aprovechando, disfrutando We are heroes tonight We will fly above the sun